SER, PODCAST En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER Pues id apuntando La fecha de la ida Y la vuelta de las semifinales De la Champions que ya están decididas El próximo 9 de mayo En el Bernabéu Haaland visitará Por primera vez el estadio del Real Madrid Ida de esa semifinal Real Madrid-Manchester City Martes 9 de mayo La vuelta será la semana siguiente El miércoles 17 En el Etihad Estadion Real Madrid contra el City De Guardiola que acaba de eliminar Al Bayern de Múnich, han empatado a uno En el Allianz Arena después del 3-0 de la ida La otra semifinal Dejará a un equipo de Milán En la final, porque se van a enfrentar Inter y Milan, y la jugarán La ida el miércoles 10 Y la vuelta el martes 16 Después de que el Inter haya empatado a 3 Con el Benfica Lo primero, está Bernardo Silva Hablando en la tele Después de que el City se haya metido En otra semifinal Buenas noches Bueno, pero darle las gracias Que estuvo en el partido de ida Y también está en el partido de vuelta ¿Qué análisis haces de esta eliminatoria Que habéis pasado con solvencias? Era lógico que hoy apretase el Bayern Pero habéis conseguido pasar con bastante solvencia ¿Cómo lo has visto? Bueno, dos partidos muy diferentes El primer partido en que ganamos 3-0 Y llegamos aquí en un partido Un poco difícil de jugar Porque toda la gente piensa El City ya está calificado Y no es así en la Champions Llegas aquí a Múnich Y sabes que el Bayern Con su afición Con su equipo Que tiene mucha calidad Si marca un gol en los primeros 10, 15, 20 minutos Empiezan a creer Y todo puede pasar en esta competición Así que el equipo ha demostrado Estar al nivel de esta competición Ha sido muy consistente Ha sido muy competitivo Y estamos muy contentos Porque no es fácil Ganar a este Bayern Y una vez más en las semis Muy felices por poder estar ahí Y por poder tener esta oportunidad Y jugar la final de la Champions Y contra el Real Madrid ¿Cómo lo es? Bueno, otra vez contra el Madrid Hace 3-4 años jugamos contra ellos Y les ganamos El año pasado Mucha frustración De la forma como perdemos Ese partido Y bueno, una buena oportunidad Además de estar en la final Y es una competición Que este club Quiere mucho No vamos a mentir Y tenemos esa oportunidad De ir ahí Y de ganar al Madrid Y creo que tenemos equipo Para hacerlo Claro que sabemos De la calidad del Madrid Especialmente en esta competición Pero tenemos mucha ilusión De hacerlo bien ¿Que la vuelta sea en casa Cambia las cosas? Bueno, no sé Tal vez sí Tal vez no Porque en esta competición He tenido experiencias En que he jugado El segundo partido En casa y fuera Y he perdido De las dos maneras Y ganado de las dos maneras Así que espero que sí Que cambie Porque eso nos ayudaría Pero no sé si ayuda La verdad Bernardo La última ¿Hay ganas de revancha? Claro que sí Seguro que sí Porque el año pasado Ha sido muy duro Perder de la forma Que hemos perdido En el fútbol Más que la revancha Hay muchas ganas De estar en esta final Y de ganar esta competición Que para el Manchester City Que nunca ha ganado En su historia Es una competición Que queremos mucho Darles a nuestra afición A nuestra dirección Así que vamos a trabajar Muchos para conseguirlo Pues darle las gracias Muchísimas gracias Nada Estaba hablando ahí Bernardo Silva En Movistar Plus Liga de Campeones Y si anoche hablábamos De la pasada Del Real Madrid De 11 semifinales En los últimos 13 años Ojo también A los números de Guardiola Que va a disputar Su décima Semifinal de Champions Cuatro Las jugó con el Barça En los cuatro años Que estuvo en el banquillo Del FC Barcelona Tres En los tres años Del Bayern de Múnich Que si no recuerdo mal Dani Garrido Director de Carrusel Que estás por aquí Muy buenas Manu No le eliminó cada año Un equipo español Madrid, Barça y Atlético No recuerdo Y el resultado siempre corto Con el mítico 1-0 Eso es Y luego Tres con el City O sea que lleva Cuatro con el Barça Tres con el Bayern Y tres con el City Va a ser la décima semifinal De la Champions de Pep Guardiola Está por ahí Luis Flaqué Que ha estado narrando el partido En Carrusel Hola Flaky ¿Qué tal? Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Tira un penalti a las nubes Haaland Luego se ha resarcido Consiguiendo su dúo décimo gol En la Champions Y ya está el equipo de Guardiola En otra semifinal Intentando conseguir Lo que se le resiste a Pep Desde que se fue del Barça Sí, conseguir esa Champions Que es verdad Como dices Que colecciona semifinales Pero en cuanto a títulos Se le sigue resistiendo a Guardiola Desde que se marchó de Barcelona No ha podido lanzar la orejona Así que jugó una final Hace dos temporadas La perdió con el City Ante el Chelsea Pero evidentemente Buscará eliminar al Real Madrid Para superar la revancha Y la frustración De la que hablaba Bernardo Silva De lo sucedido La pasada temporada Y plantarse en la final De Estambul Pero un duelo muy igualado Y que tiene respecto Al año pasado Como decías La gran diferencia El gran factor De Derling Haaland Hoy no ha hecho un buen partido No ha sido el mejor partido De Haaland Que en la primera parte Ha estado en versión humana Fallando ese penalti Que ha enviado por encima Del larguero En el minuto 37 Pero que la segunda Ha marcado un golazo Dejando sello Y mostrando que es el gran referente Que permite al City Seguramente Pues asumir Tipos de juego Que a lo mejor No estaba acostumbrado Guardiola Cuando no tenía Cuando no tenía el noruego Pero sí Muy sobre en el City 4-1 en el global De la eliminatoria Y el City Como decías Que será rival del Real Madrid El próximo 9 de mayo En el Bernabéu En esa guía de las semifinales Por cierto Remarcar que se ha lesionado Nazan aquí Uno de los centrales Titularísimos para Guardiola En esa fase de temporada Veremos el alcance Es una lesión muscular Se la hacía el solo Mano a la parte de atrás Del muslo izquierdo Veremos si la lesión Es suficientemente importante Como para comprometer Su presencia en el Bernabéu ¿Qué puede hacer Guardiola Si no llega a uno De los que son Sus centrales titulares? Si no mete Porque ha perdido a Laporte Puede jugar ahí Sergio Gómez El futbolista que firmó Español Para ser el lateral suplente En ese sector izquierdo Pero lo normal Es que juegue Laporte Si no Un invento de meter Seguramente a Walker De lateral izquierdo Alguna cosa así Pero lo normal Lo que ha hecho Venido haciendo En Premier Es meter a Laporte De lateral izquierdo Hola Marcos López ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Además de Bruno Marcos Dani Garrido Y Flaky Da la impresión De que el que gane Esta semifinal Con todo el permiso Del Inter y el Milan Es el gran favorito Para hacerse con el título Marcos Tiene toda la pinta Porque estamos hablando Del campeón de Europa El Real Madrid Estamos hablando Del Manchester City Que es uno de los mejores Equipos del continente Además se enfrentan En unos momentos De formas realmente espectaculares El Madrid ha recuperado El tono Ha recuperado A Benzema Ha recuperado La mejor versión de Courtois Tiene a Vinicius Que está explosivo Con gol Con regate Con desequilibrio Con ayuda de Rodrigo Y enfrente se encuentra Un City Que no tiene nada que ver Con el City De la pasada temporada Porque es un City distinto Un City camaleónico Un City con un recurso Y con una dimensión Que le proporciona Haaland Hoy hemos visto El gol de Haaland Y no es un gol del City O sea Los goles del City Eran a través del toque De la combinación Del pase Del control Y es un patadón De stones De 45 o 50 metros Lo pelea Gana la acción Con De Ligt Y a partir de aquí En un contraataque El juego más directo Que existe Exacto El City mete ese gol Y eso Eso no lo tenía el año pasado Y eso No solo es El gol en sí De Haaland Sino el miedo escénico Que impone este delantero Porque se ha enfrentado Pamecano Que es uno de los mejores Y ha resbalado hoy Y el otro día se comió Está resbalando mucho Pamecano Exactamente Y eso coincide además Con un momento Donde Militao Que es el pilar Donde se sostiene La estructura defensiva del Madrid No estará en el partido de ida Y para mí Hay otro condicionante Que este no es táctico Ni futbolístico Que es anímico La vuelta No es en el Bernabéu Y eso A nivel de demonios Mentales Psicológicos Ambientales Y de miedos escénicos Es fundamental Para el City Y para Guardiola Está claro Con quién vas En la semifinal Con el fútbol ¿Perdona? Con el fútbol Nada Podrías Podrías entrar En algún detalle más Por si alguien No pilla la respuesta Con el fútbol Te hemos entendido Y en el Madrid No es Juan Tavares Y Rudy Fernández Y a Van Gaunga No, no, no Por eso Ya me habéis entendido Te hemos entendido perfectamente Marcos López va con el fútbol Ahora Es verdad que quien no Utilice ese recurso Bruno, Dani y Marcos Lo de tener a Haaland arriba Por mucho que Guardiola Sea el mayor defensor Del juego de posesión Y de toque Tienes a un tío Un bicho como Haaland Que en algún momento del partido Hay que decir Patadón para arriba Y búscate la vida Que no se le busca mal El chaval Decíamos en la retransmisión Que este año en el City De jugar mal y ganar Jugar mal y ganar Con cualquiera Por el recurso Haaland Yo creo que todos Coincidimos en señalar Que no ha hecho La mejor eliminatoria Desde que juega Champions Pero es que Ha hecho dos goles Y una asistencia Es verdad que ha fallado El penalti, ¿no? Es una bestia Sin embargo yo sí creo Que Guardiola Va a cambiar su planteamiento En el encuentro día Del Bernabéu Si están bien Haaland es imparable Vinicius también es imparable Y yo no creo que salga Con esa defensa de tres Con Stones en el centro del campo Yo creo que algo va a hacer No sé si una línea de cuatro O ponerle alguna vigilancia especial A cuando encare Vinicius Porque si hace bien Una cosa Guardiola Es aprender de las experiencias pasadas Y recuerda lo que pasó En el encuentro de Letijas ¿No? Así que yo creo que por ahí Lo va a matizar Va a ser una eliminatoria fantástica Y está muy pareja Pues sí Bueno tendremos tiempo Mañana vamos a hacer Un especial Sanedrín Donde hablaremos de esa semifinal Para que quedan dos semanas La semana que viene hay liga Entre semana La siguiente hay liga Otra vez entre semana Y luego ya la ida en el Bernabéu El martes 9 Pero para terminar Escuchaba a Axel Torres en Carrosel Que le preguntabais ¿Cuántos del City Pondríais en el equipo Titular del Madrid? Se ha rimado Ha empezado con uno Al final dice diez Pero ha dicho cinco Si no me recuerdo mal Ha dicho cinco Cinco de once Sí O sea Él ha dicho el juego era ¿Cuántos jugadores del City Serían titulares mañana En el Madrid? Ha dicho Rubén Díaz Ronaldo Silva Ha dicho Rodri Ha dicho Kevin De Bruyne Y ha dicho Erling Haaland Pero claro Él sentaba A Toni Kroos Sentaba a Luka Modric Sentaba a Fede Valverde Además de un central Que no se ha militado Porque evidentemente está lesionado Una lava de la vida Y el delantero Y ponía a Guardiola De entrenador Y ponía a Guardiola No es mal que ha dicho En Carrosel también Que tiene varios sitios Donde seguiría a esconderse Espero que alguno de ellos Lo tenga cerca Si te ha dicho que no tendría sentido Que lo dijeran antena Tendrá que esconderse Si gana el Madrid la eliminatoria Tendrá que esconderse En algún sitio Si la gana Pues nada chavales Te iba a decir muy rápido El calendario del Manchester City Antes del partido contra el Madrid Juega semifinales Este fin de semana Semifinales de Copa Contra el Sheffield United El equipo de segunda Que ha llegado a semis Se la juega contra el Arsenal En tres semanas Manchester City y Arsenal Es el partido en el que Seguramente se decide la Premier Igual ahí Para regocijo de Antonio Romero Puede hacer alguna rotación En el Fulham Manchester City Que es partido de Premier Se va a jugar la Premier Pero siendo contra el Fulham Igual puede retocar algo Siendo que la siguiente semana Ya juega contra el Madrid Tú decías anoche Que es favorito del Madrid Aunque solo sea por el hecho Que es campeón de Europa Iguales las plantillas Pero ligeramente favorito El Madrid decías Bruno Sí A ver es que para mí Courtois no llega En un momento peor Que Haaland a la eliminatoria Te lo dije ayer Y lo repito Me parece que Está siendo súper decisivo Y luego el Madrid Pues tiene a Vinicius Benzema poco a poco Va recuperando una versión Parecida a la del año pasado A nivel de juego Creo que el Madrid Llega bastante fino A esta eliminatoria Y el Manchester City Llega también muy bien Pero por todos los condicionantes Y la historia del Madrid Pongo ligerito Favorito al Madrid Marcos El Madrid Como diría Romero Siempre es el favorito El fútbol No, 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 no El Madrid Como diría Romero Es el favorito Siempre el favorito Siempre el favorito Porque además Tiene el peso de la historia Y tiene 14 Champions Y es el campeón Ahí voy a coger la frase Que utiliza Xavi Pero creo que Este es el momento del City Flaky, para ti Yo me arrimo A lo que dice Bruno Y creo que el que salga Ganador de ese duelo Courtois-Haaland Es el que se lleva El billete para la final Si Haaland es capaz De superar al muro Courtois Me parece que ahí Decanta la liberatoria Si pasa lo contrario Creo que luego el Madrid Tiene más potencial arriba Más allá del que pueda tener El City más allá de Haaland Para buscar a Ederson Que evidentemente No le parece ni mucho menos Que esté al nivel de Courtois Cuando dices Haaland Te refieres a Erling Haaland Es que hoy me han dicho Que Haaland No, no, que sí Ya lo sé No sé quién lo dijo Que sí Pero vamos Haaland Haaland para los amigos Dani, para ti Como la carne Punto más el Madrid Punto más el Madrid Pues ya está Chavales, un abrazo a los cuatro Recordamos que en la otra Bruno Alemán Se enfrentarán Inter y Milan Para ti De esa semifinal Favorito Después de lo de hoy Del 3-3 Igualadito también Creo que seguramente El Inter tiene mejor plantilla Pero el momento En el que llegan Mañán Y Rafael Leao Puede ser decisivo Así que para mí El Milan ligero favorito Un abrazo Bruno Mañana nos oímos Hasta luego Marcos Adiós Flaqui Un abrazo Mañana hay Carrusel Mañana Carrusel Por supuesto con el Sevilla Con el Sevilla-Manchester-United Un abrazo Adiós Fenómeno Que diría Benjamín A ver cómo lo diría ¿Tenéis el maquinillo? ¿Cómo lo diría Fenómeno? ¿Fenómeno? Fenómeno Muy bien Hola Benjamín ¿Qué tal? Muy buenas Que no es el maquinillo Que es Benjamín Tarandona Que vamos a hablar enseguida De Joaquín Que hoy ha dicho Adiós Que se retira Joaquín Sánchez Pero antes Mañana Como decía Dani Juega el Sevilla Antes de hablar De la gran noticia Del día Con permiso de la Champions Que es el adiós De Joaquín Sánchez Al fútbol A los 41 años Ha anunciado Que a final de esta temporada Cuelga las botas Y antes de recibir Aquí en los estudios De Gran Vía 32 Al presidente del Celta Carlos Mourinho Con el que vamos a charlar Pues de fútbol Sobre todo de fútbol Y de ese año Del centenario del Celta En la semana En la que viene Al Bernabéu Para jugar el sábado A las 9 Contra el Real Madrid Y antes de recibir Y antes de recibir a Murichi Uno de los jugadores Sensación de la temporada El delantero del Mallorca Nos vamos a Sevilla Porque no hay ni una entrada Para ese Sevilla United de mañana Santi Ortega Hola, buenas noches Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Empate a dos en la ida Y todo el mundo a soñar ¿Por qué no? En eliminar al United Claro Es que esto Tal y como arrancó La eliminatoria El partido que jugó El Manchester La primera parte De donde venía El Sevilla Tan solo dos semanas anteriores Perdiendo En Getafe Liga La llegada de Menderiva Y iba todo tan precipitado Que parecía difícil Que se diera la opción Que se da mañana El Sevilla Trae un empate a dos de la ida Juega en su campo Tú lo has dicho Va a estar absolutamente lleno El estadio Sánchez Pizjuán Y evidentemente Alguna opción más O bastantes más opciones Parece que hay Teniendo en cuenta Cómo se desarrolló El encuentro de ida Un detalle Rashford Sí viaja con el equipo Viaja con el Manchester Y por tanto No es descartable Así lo ha dicho Tena Acoy en la rueda de prensa De Sánchez Pizjuán Que pueda salir De inicio A lo mejor es poco probable Por los partidos Que tiene este fin de semana De la semifinal de la FK Pero es una posibilidad real Que esté ahí Saviser también Que marcó los dos goles No viene ni Varane Ni Bruno Fernández Y efectivamente Hasta para Menderivar La circunstancia De que venga Rashford Y la propia eliminatoria en sí No le condiciona La presencia del inglés O no en el once Y tampoco ve que esto esté Tan Lo ve bastante más igualado De lo que parece Vienes de ganar En Valencia Vienes de buenos resultados Pues el anterior También en Manchester Del empate Yo creo que partimos El 50% Uno y otro Nosotros no vamos a jugar Dependiendo de si juega Rashford O no juega Rashford Porque si juega Rashford Es porque estará bien Me imagino Y si no Pues jugará otro Que será tan bueno como él O casi Bueno Si no juega Rashford Tampoco pasa nada No nos vendría mal Para mañana Y además las bajas De Varane De Bruno Fernández Y la de Lisandro Martínez Que al final no ha sido Tendón de Aquiles Pero que también es baja Segura para mañana Está por ahí Miguel Ángel Chazari Comentarista de la SER Hola Chazari ¿Qué tal? Muy buenas noches Manu Bueno es una buena oportunidad Esto es un subidón Para el Sevilla En medio de una temporada Tan nefasta en la liga A cambio de entrenadores Y demás Está a un paso De meterse en otra semifinal De su competición Fetiche Como decimos siempre Sí, sí, sí Hombre La temporada Ha sido Digo ha sido Porque creo que ya Ocho puntos del descenso El Sevilla prácticamente Se ha escapado De esa zona Pero ha sido muy dura Muy dura Una temporada de pesadilla Porque se han hecho Las cosas muy mal Y ahora yo diría Que de repente De una manera inesperada Si nos acordamos De la primera parte Que jugó el Sevilla En Old Trafford Que era de goleada Pues te encuentras Con la posibilidad De estar a muy pocos pasos De un título De atacar otro título Yo no sé lo que pasará mañana No sé si Rashford O Savi Ser o el que salga Cogerá la pelota Y la meterá seis veces Por la escuadra Pero sí digo que el Sevilla Está ya en su salsa Ya está Ya está como le gusta Estos ambientes Que tantas veces Hemos vivido De parecer Y sentirse inferior Pero todo el mundo Diciendo muy bien Vale, vale Seremos inferiores Pero espérate Que aquí hay partido Y que ya sabemos Ganarle al Liverpool Al Inter de Milán Al Benfica Y a otros rivales gigantes Que doblan en todo O triplican en todo Al Sevilla Pero que luego A la hora de la verdad Está claro que el Sevilla Es el que más resiste En esta competición Y por esto ya A un Sevilla de Lopetegui A un Sevilla de Sampaoli Dos maneras muy diferentes De plantear los partidos Y de ver el fútbol Ahora estamos con el Sevilla De Mendilibar ¿Qué escenario te imaginas De inicio En el partido de mañana? Dejar que tenga la pelota El United Y estar un poquito Tapados atrás Recordamos que la eliminatoria Está empatada a dos O intentar llevar la iniciativa Desde el inicio del partido Yo no veo un Sevilla Hombre, está en casa Y eso siempre aprieta Y el ambiente va a ser formidable Pero yo tampoco veo Un Sevilla que salga A tumba abierta Porque ellos con espacio Son buenísimos Ellos arriba Tienen a jugadores Como Anthony Martial Raffor si sale Que no lo sé Creo que si el Sevilla Se va de una manera Un tanto alocada arriba Puede sufrir Porque te montan Un contragolpe Y terminan con La eliminatoria Esto no significa Y espero que esto no ocurra Que salga arrugado Y que salga simplemente Para estar en el punto De penalti Pero Mendilíbar Que está demostrando Ser un hombre muy práctico Y que sabe Lo que se trae entre manos Me parece a mí Que planteará el clásico Como solemos decir El clásico partido largo Sin regalar nada Y luego hombre Que la fuerza de Nesir Y que ahora está Estupendamente Y el hecho de jugar en casa Vayan decantando La balanza a favor del Sevilla En la noche previa del partido Hay unos cuantos ingleses Por las calles De la capital andaluza Esperando la hora del partido Y está también un micrófono De la cadena SER Jaime Navarro ¿Cómo están los ingleses hasta ahora? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches Manu Hola Pues ahora mismo me encuentro En el Paseo Colón Punto de encuentro En el que últimamente Se están reuniendo Los hinchas extranjeros Que vienen a la ciudad de Sevilla Y por el momento Manu Se respira tranquilidad Es cierto que las horas Y sobre todo las cervezas Van pesando Se ven imágenes Que suelen ser usuales Cuando vienen este tipo De aficionados a la ciudad Pero no se puede hablar De grandes altercados Más allá del propio mobiliario Que está siendo usado Como elementos de percusión Pero bueno Ambiente de fútbol Partido grande El de mañana Y los ingleses Que son conscientes Del partido que tiene su equipo Todavía queda cerveza ¿No? Todavía Muchas cervezas Yo creo que esta noche A algunos se les va a hacer muy larga Ya veo aquí Algunos durmiendo Encima de la mesa Bueno Típicas estampas Pues nada Que vaya bien la noche Y sobre todo Que no haya incidentes Que es lo más importante Y que hablemos de fútbol Y mañana nos oímos Adiós Hasta luego Jaime Que vaya bien la noche Cuidado por ahí Cuidado con los ingleses Cuidado Jaime Navarro Se queda por ahí Santi Ortega Y se incorpora Florencio Ordóñez Hola Florencio Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Está también por ahí Fran Ronquillo Nuestro Ronqui Hola ¿Qué tal? Hola Manu Buenas noches Y por aquí saludaba A Benjamín Zalandona Benji Muy buenas noches Hoy Un tipo Que Quiere toda España No conozco un equipo Una hinchada rival O un estadio Donde le piten O donde no le quieran Joaquín es patrimonio Del fútbol español Hoy ha llegado ese momento Que algún día tenía que llegar Hoy se ha anunciado Lo que ya parecía Que iba a haber ocurrido El año pasado Que Joaquín colgaba las botas Pero ganó la copa Y le animaron a seguir un año más ¿Por qué no? Y dijo Venga Ahí estoy comprometido Con el equipo Este año ha jugado menos Menos partidos como titular Menos minutos Es lógico Es ley de vida Y Joaquín Entiende Que llega la hora De colgar las botas ¿Qué es la pista en el 3? ¡Marí! Béticos Familia Pues desde aquí Desde el sitio Donde Me he vestido tantas veces Para saltar al terreno de juego Y defender Estos colores Este escudo Y estas 13 barras Del Real Betis Balompié En nuestra casa En el Benito Villamarín Os digo que Ha llegado mi momento El momento De deciros que Esta temporada Será la última Como futbolista De Real Betis Balompié La vida es una constante evolución Contar cada día Como un reto Y poner Siempre Un poquito de arte El camino El camino está repleto De emoción Yo se los debo Todos estos colores A lo que ha sido Mi familia Que es el Betis Y yo no me merezco Tanto cariño En mi cabeza No dejan de resonar Nombres y momentos Le suele pegar Muy bien a la pelota Ay Esa mágica noche De finales de abril En la que pude cumplir Un sueño Que rápido pasa el tiempo Voy a seguir un año más Nada es para siempre Dicen Pero están equivocados ¿Acaso no conocen el arte? Mi arte Una ventana Hacia la eternidad Tras 23 años de fútbol Cuelga las botas Joaquín Mañana hablaremos Un rato largo De Joaquín Y con Joaquín Que va a estar mañana En el larguero Pero ahora Nos cuenta Florencio Ordoñel Lo que está preparado Para mañana Y hablamos con Benjamín De que le ha parecido Esta sin duda La noticia del día En el fútbol Ya están aquí Los rumberos Ya están aquí Para que usted Lo pase bien Con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien Con esta rumba catalana Este Joaquín Con los que Tama No sé lo que va a hacer A partir de ahora Pero lo podemos intuir También un poquito Lo que va a hacer A partir de ahora Ahora que tiene más tiempo libre Ponce lo que quiera Cuando colgue las botas Bueno Florencio Ordoñez ¿Cuál es el programa De mañana De Joaquín Que estará Como digo Mañana En el larguero La rueda de prensa Mañana ¿No? Sí Le va a organizar El club Un acto de reconocimiento En la Una zona especial No en la sala de prensa De la ciudad deportiva Del Betis Y después sí Habrá una rueda de prensa Bastante multitudinaria Se espera Con todo tipo de preguntas Para que responda Joaquín Después de haber hecho Público hoy Que se retira Sin esperar Nos ha sorprendido a todos Manu Sin esperar siquiera A ver cómo acaba la temporada Porque cuántas veces dijo él Que si el Betis Se metía en Champions ¿Cómo iba a irse? De la Champions Del Betis Jugando el equipo Champions ¿No? Todavía están a tiempo Ha pasado esto ¿No? Sí, sí Ha pasado esto Lo han anunciado En el día de hoy Igual el Betis va a la Champions Pero Joaquín Ha dicho que después De acabar la liga De acabar la temporada Se acabó el fútbol para él Claro que sí Que el perro Que no quiere que se retire Joaquín ¿No? Que no quiere que Me ha escuchado hablar Y se ha venido para acá Y quería participar también También le cae muy bien A Joaquín Oye Santi Ortega Joaquín al perro Quiero decir Exacto Santi Ortega Había esta tarde A mediodía Un rumor por ahí Que podía pasar algo Hoy ¿No? Que si en Twitter Alguien poniendo Que si a las 17-17 Podía pasar algo El dorsal de Joaquín Pues vaya si ha pasado ¿No? Sí, sí Estaba la cosa movida Andaba ronquillo Detrás de un hilo Que había cazado al vuelo Y eso de las 17-17 Decíamos 17-17 La camiseta de Joaquín Tramo final de temporada Nos cogía a todos Había cambiado Como ha dicho Florencio Porque él ha hablado De seguir si había Champions Tiene un récord en la cabeza Que son los partidos De Zubizarreta Quedan todavía nueve jornadas Servicio está peleando Por cosas importantes Un puesto de Champions Nada menos Es decir Cualquier cosa podemos pensar Menos que Joaquín Anunciaba hoy La retirada Pero del hilo Empezamos a tirar Y a eso de las 4 Menos 4 Menos 6 Ya sabíamos que sí Podía ocurrir Lo que ha pasado Que es el anuncio De la retirada de Joaquín Después de 23 años De carrera profesional 14 en el Betis Benjamín que le conoce muy bien Lógicamente que ha compartido Con él muchas aventuras Futbolísticas Y profesionales Y de todo tipo Pero Ronquillo Tú que conoces muy bien A Joaquín Mañana le vamos a ver Se va a emocionar Mañana le vamos a escuchar ¿Le ha costado mucho Tomar esta decisión Ronquín? Yo estoy convencido Yo estoy convencido Yo estoy convencido Que el día 1 Que ya no No huela la hierba De la ciudad deportiva No se vista de corto No coja el coche tempranito Para Para ir a entrenar Cuando deja a las niñas En el colegio Se le va a caer el mundo encima Estoy convencido Pero es verdad Que a mí también Me ha cogido a pie cambiado La decisión de Joaquín Es más Yo esperaba todo lo contrario Que Que anunciara Un año más Que seguía un año más Y que iba a intentar Aunque luego no termine La temporada que viene Pero Pero por lo menos Ponerse la La de las estrellas ¿No? En una de las mangas Si el Betis conseguía Una plaza para Para Liga de Campeones No ha sido así Lógicamente Cuando te van llegando señales De que a las 17 y 17 Va a ocurrir algo Uno piensa que sí Que el Betis está a punto De anunciar Claro El fichaje de Ramón Planes Pero Pero lo primero Que uno cae Es que Ese número Está eternamente Vinculado al de Joaquín Y que algo iba a ocurrir Con Joaquín Por eso Lejos de dar la noticia Que no la teníamos Sí Sí que dijimos Que había que estar atentos Porque la tarde Iba a deparar Un anuncio El anuncio ha llegado Y estoy convencido Insisto Si te respondo con sinceridad A lo que me preguntas Sí Que el primer día Que Joaquín No salga vestido Va a decir ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Te va a pesar Sí, sí Bueno, es una decisión Que hay que tomar Benjamín Después de un palmarés Sobre todo Con la camiseta del Betis Son 23 años de fútbol Decía yo antes Casi 42 tacos Casi 42 tacos Después de estar en el Betis Luego fue Valencia Luego Málaga Luego Fiorentina Y luego otra vez Betis Pero con la camiseta Verde y blanca Benji Estamos hablando de 14 temporadas 521 partidos 66 goles 45 asistencias Y dos copas del Rey Eso solo en el Betis Eso solo en el Betis Claro Luego en el Málaga Estuvo dos temporadas Estuvo en la Fiorentina Como tú has dicho En el Valencia Estamos hablando del Valencia También ganando una copa del Rey Y una cosa Manu Que no se nos olvide Que no se está arrastrando Por los campos No, no, claro Hombre, es verdad que este año Está jugando menos Y está teniendo menos protagonismo Pero ha sido un jugador importante Hasta hace nada Y sigue siendo un jugador importante Y sobre todo en el vestuario Pero él entiende Que ha llegado el momento Benjamín es un jugador Lo sabe Y Joaquín Mejor que nadie Yo creo que sí Para mí ha sido inteligente Porque al final La carrera que ha hecho Y date cuenta también Que es bueno Para que igual En otros campos Y en otros estadios Al final es un jugador Es una leyenda del fútbol Es un jugador nuestro Pero que lo ha disfrutado Muchísima gente aquí en España Por lo futbolista que es Por lo de inda que es Y creo que al final Sinceramente Para mí ha sido inteligente En hacerlo ahora Antes de que acabe la liga Porque al final Seguramente le vayan a hacer Muchos homenajes En los estadios Y otros clubes Se va a llevar a una ovación Ovaciones Porque es normal No sé qué salidas Le quedan al Betis Tiene Bilbao Le queda Sammamés 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 es un club señor El Atleti Camp Nou también Entonces yo creo que Le pueden hacer homenaje Y es que se lo merece Que le hagan un Betis Se lo merece No sé qué imagen tenéis todos Evidentemente los verdiblancos Tendrán la suya En Valencia Pues le tendrán también Con la Copa Que también la ganó Ganó dos copas con el Betis Y una con el Valencia Que por cierto No sé si ha habido muchos béticos Que hayan ganado la Copa Dos veces Me decías antes Ninguno Ninguno Solo Joaquín Solo Joaquín Pero yo le recuerdo también Con la camiseta de España Y con aquel partido en Corea El centro En Orientes Es que Joaquín es lo que dice Benji Florencio Es patrimonio del fútbol español El futbolista más laureado De la historia del Betis Dos títulos Ninguno había conseguido dos títulos Efectivamente Y bueno Yo es que Desde pequeño Desde que era un chiquillo Yo le he visto Tener tanta personalidad Yo recuerdo Estaba Benjamín en la plantilla Creo que no fue aquel viaje Un partido Que no es el más recordado Porque Era un partido Contra el Palamón En Copa del Rey Pero en el inicio De la segunda parte El Betis perdió 3 a 1 Estaba muy cerca de la eliminación Y cómo se echó Aquel chaval De 22 años El equipo A la espalda Que marcó dos goles Dio varios pases De gol Y en la segunda parte Descomunal que hizo Que llevó al equipo A la prórroga Y en la prórroga Que acabó ganando 3 a 6 Salvó los muebles del Betis Y te lo digo de verdad Manu Mega estrella total Fue aquel Joaquín Que yo creo que Fíjate que ha tenido Una carrera Brillantísima Pues todavía Aquel futbolista Daba la sensación De que podía haber llegado Más lejos De lo que ha llegado Mira me dice Héctor González Que le quedan Estas salidas El Sadar En Pamplona El Camp Nou San Mames El Pizjuán Allí no creo No sé si le dan un homenaje Allí Pues te digo una cosa Puede ser que sí Pues te digo una cosa Sería una oportunidad Sería una oportunidad Para seguir demostrando Que la rivalidad Betis-Sevilla Va a seguir por encima De todo Y tiene que seguir Ese pique Toda la vida Pero una cosa no quita Para que en el Pizjuán Ahora me estarán Oyendo los sevillestas Y dirán Pues vete tú a aplaudirle No es que no queda O sea No tiene que ver Una cosa con otra O sea Que sea un derbi Hay que reconocer Y tiene que reconocer Todo el mundo Y todos los equipos Y todos los clubes De que ha sido Un jugador importante Y ha sido una leyenda Del mundo del fútbol Independientemente De su simpatía De caer bien De no caer bien Él ha sido un jugador Extraordinario Ha sido un jugador En el que ha tenido Una trayectoria impecable Es un jugador Que se ha lesionado Prácticamente muy poquito Muy poquito No ha tenido lesiones graves Es un jugador Que físicamente es muy bueno Es atlético Es un jugador que desequilibra Yo creo que ha tenido Todas las fases Y luego Mantenerse hasta los 41 años Es que ningún futbolista Puede mantenerse hasta los 41 años Pues nada No sé Se nos va Joaquín Y es como que se nos va Un trozo de nuestro fútbol Y además un tío Que pues eso Al que queremos Con el que Tenemos una buena relación Y con el que mañana Hablaremos aquí Seguro que luego vendrán Más entrevistas Pero mañana Va a estar aquí En el larguero Y le vamos a preguntar Y nos va a contar Cómo está Antes de colgar las botas Definitivamente Él va a seguir ligado Al club Sí Él va a seguir ligado Al Betis Y normalmente Va a seguir viajando Con el Betis No lo vamos a echar de menos En los viajes Que fíjate En estos tiempos Que corren Lo que vale El valor que tiene Manu Un futbolista Que sea tan cercano Que habla con sus compañeros De equipo Pero también Con el periodismo O con los aficionados Que viajen con el equipo Eso se valora muchísimo Lo valoramos muchísimo Y se le agradecemos Muchísimo a Joaquín Esa cercanía Pero Normalmente Él va a viajar También con el equipo Y junto con Gordillo Fíjate que dos embajadores Va a tener el Betis Cada vez que viaje por ahí Así que eso Por ahí por lo menos No lo perderemos Lo dejaremos de ver en el campo Pero estará ligado al club Y con todos nosotros Solo de tener a Gordillo Y a Joaquín De embajadores Ya Ronqui Con eso ya Muchos partidos están ganados Antes de bajar del autobús Desde que yo Tengo uso de razón Son los dos futbolistas Que más béticos Han hecho Allá por donde han ido Una auténtica máquina De hacer béticos Lo fue en su día Rafael Gordillo Fuera de este mundo 2.0 Donde todo en redes se multiplica Y ahora Joaquín Con todas las redes Y herramientas a su alcance Imagínate lo que es Una máquina De hacer béticos Allá por donde va Así es Chavales Mañana nos oímos A ver que dice Joaquín Y luego nos vemos aquí en el Arguero Un abrazo Ronqui Hasta luego Florencio Santi Adiós Benjamín ¿Cómo fue el torneo? Un exitazo Un éxito Como siempre 113 personas Y la verdad que muy bien La recaudación de las camisetas Al final se notó muchísimo De la subasta solidaria Se vendieron prácticamente Todas Y nada Dar las gracias a los clubes Y sobre todo a los jugadores Porque bueno La verdad que la cena Ha sido un éxito total Y gracias a ti Que te lo agradecerán Los niños de Malaba Por organizarla Que organizaste una vez más Mira ves quién está ahí Le estás viendo Está de espaldas ahora mismo Pero le estás viendo ¿no? Señor Carlos Mourinho Presidente del Celta Presidente del Celta Pues vamos a hablar con él Si no le parece mal Vamos a hablar con el presidente Del Celta Que ya está aquí en los estudios De Gran Vía 32 En la semana del Real Madrid Celta Sábado a las 9 de la noche Así que venga Vamos con el presidente del Celta El Larguero Con Manu Carreño Bueno pues mañana hablaremos de Joaquín Y con Joaquín Que va a estar aquí en El Larguero Mañana le dedicaremos un ratito A una leyenda de nuestro fútbol Y a un trozo Pedazo del fútbol español Que colga las botas A los 41 años Pues es normal Que casi Cuando va a cumplir 42 Un futbolista diga adiós Casi es normal Lo que no sé si es normal Es que un presidente A los 80 años Siga siendo presidente No es muy normal Es casi como lo de Joaquín Pero más exagerado todavía Carlos Mourinho Es presidente del Celta Si no recuerdo mal Desde 2006 Cuando se volvió de México A donde se marchó Y se hizo la aventura A buscarse la vida Se marchó Pues con 30 años Y dijo Me voy a México Y allí conoció A una mexicana Hija de un emigrante gallego Que estaba por allí Y unos años después Pues se vino para Vigo Su ciudad En la que nació En 1943 Así que con 80 años Aquí está El que desde 2006 17 años después Sigue siendo Presidente del Celta Está aquí porque El sábado Juan en el Bernabéu Contra el Real Madrid Y no sé si Lo de Benjamín Hoy ha decidido Colgar las botas No sé si Carlos Mourinho Buenas noches Hola buenas noches No sé si tiene usted Pensado colgar las botas O no Hombre lógicamente En algún momento Lo tendré que hacer Y mi edad no para Entonces En algún momento Lo tendremos que Pensar Y Ya tomar decisiones No tardando ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Físicamente Me encuentro bien Me encuentro muy realizado Con lo que hago Disfruto muchísimo Lo disfruto Cada momento Entonces Bueno Ya veremos ¿Qué queda De aquel Chico Que se marchó A México Buscarse la vida? Uf Quedan muchísimas cosas Queda Porque se fue ¿Con cuántos años? He dicho chico Era un joven Sí Sí, sí, sí Fuimos ya de jóvenes A finales de los 70 Exactamente Pero bien Queda Aquel mismo muchacho Con aquella ilusión Con aquel celtismo Que siempre tenía Y que al final Llegó a la presidencia De una forma totalmente inesperada Nunca se pudo soñar Aquel muchacho que se fue Que pudiera estar donde está Pero bueno Son circunstancias Y lo hacemos Con mucha satisfacción Y mucho orgullo Estar ahí Peleando por el Celta Y peleando por Vigo Usted conoció bien México Se casó con una Con una hija De un emigrante gallego Se metió en el mundo del petróleo ¿No? Allí Con Pemex Con las gasolineras Con las petroleras De México Y metido también Y relacionado en el mundo De la empresa Del país mexicano Hasta que unos años después Decide volver ¿Qué aprendió de aquello? ¿Qué aprendió de todo lo que Todo el tiempo que pasó allí? Mucho, mucho Primero Una gran solidaridad gallega ¿No? Allí La gente no firmaba contratos Se daban la mano Y eso tenía un valor increíble Y eso Me ayudó a reconocer Y a Y a sentarme en la idea De que todo el mundo es bueno Mientras no te demuestren lo contrario Que no podemos prejuzgar lo malo Sino resaltar lo bueno Y eso para mí fue la primera gran experiencia Que tuve En el cambio ¿No? En el cambio de país En el cambio de cultura En el cambio de formas Eso ya no vale ¿No? Lo de dar la mano a alguien Yo creo que hoy en día ya no vale Ya no le da la mano a nadie ¿No? Quiero decir Como para decir Con esto Ya está todo Yo creo que Habrá algunos Que todavía lo tenemos como bandera Pero efectivamente La vida ha evolucionado A unos niveles tan grandes Que Y ha habido Unos movimientos tan grandes En todos los aspectos Que los valores Los fuimos perdiendo Y Y de valores No me gusta hablar Porque Siento Que tiempos pasados Quizá En valores Fueron mejores Y después de esa experiencia En México Vuelve en 2006 A su ciudad En la que había nacido Sí Y decide comprar el Celta ¿Por qué? Sí ¿Por qué de pronto dice Voy a comprar el Celta? Yo creo que todas esas historias Tienen algo que ver Con 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 Nuestra idiosincrasia Nuestra saudade Nuestra morriña Que siempre quiere regresar Por muy bien que vivas Porque yo no puedo negar Que fue Extraordinario Mi paso por México Pero Siempre tienes eso ¿No? Y después de que regresas ¿Qué puedes hacer? Bueno Muchísimas cosas ¿Pero qué puede hacer un Celtista? Pues Lo que hice Tratar de ser presidente del Celta Y lo conseguí ¿Por qué? Porque Aunque alguna vez Lo hubiera soñado Aunque alguna vez Lo hubiera pensado Aunque Como decía mi madre Que cuando me preguntaban de pequeño Siempre decía Que quería ser presidente del Celta Jamás soñé que pudiera llegar No había medios económicos No teníamos Nada Que me pudiera hacer pensar Que algún día Lo podría ser Por tanto Claro Cuando lo consigues Pues fíjate Es Es algo impresionante ¿No? ¿Y qué le queda por hacer? Todo En el Celta Todo Todo Por ejemplo Porque no hemos hecho nada Todavía Mira Va a anunciar Que sigue otros 10 años más No No sé el tiempo que esté Pero el tiempo que esté Si voy a seguir haciendo cosas Por ejemplo ¿Qué le gustaría hacer Que no ha conseguido todavía Con el Celta? Hombre A ver Indiscutiblemente Siempre se habla De la parte Que es más llamativa Para todo el mundo Y sobre todo Para la afición Que es un título ¿No? Bien Yo cometí el grave error De cuando llegué También decirlo Porque era muy bonito Y quedaba muy bien Y parecía muy fácil Cuando ya me metí en esto Siempre dije Incluso he recibido críticas De mi afición Que prefería Una estabilidad Y estar 10 años en primero Que uno en UEFA Y eso lo vamos consiguiendo Entonces ¿Qué me falta? El título Pero no estoy peleando Por el título Como sí Sino por El crecimiento Generalizado del Celta En todos los aspectos El Celta Como bien sabéis Venía de una época De crisis tremenda Con una Economía Tremendamente desajustada Un concurso Una deuda Sí, con riesgo De desaparecer De desaparecer Con una deuda De 82 millones Y nos fuimos poniendo Etapas Poco a poco Para ir Solucionando Los problemas Y nos han ido Saliendo Y lo hemos conseguido ¿No? Nuestra primera etapa Era Deuda cero Conseguir con 82 millones De deuda Deuda cero Era un logro importante Y lo conseguimos Nuestra Pasión Por la cantera Y nuestra apuesta Por la cantera Brutal Y creo que los éxitos Están ahí No los vamos a repetir Porque son bien Bueno El equipo sub-19 El Celta B Que está muy bien colocado La verdad que hay cantera Más los chavales Que van subiendo Y los talentos Que han subido Al primer equipo Y ahora hablaremos De alguno de ellos Y los cuatro máximos Goleadores De la liga española Que salieron De nuestra cantera Entre otros Entonces claro José Lu Borja El propio Yago Aspas Y Braisman Exacto A partir de ahí Bueno Pues Buscar la estabilidad Se la estamos dando Buscar que el club Ya no solo Conformarnos Con la deuda cero Sino que tuviera patrimonio Y tenemos una sede Impresionantemente Bonita En el centro De la ciudad Totalmente pagada ¿Cinco años se cumplen? Sí Cinco años De esa sede Y tenemos una ciudad Le falta poner el escudo Del Celta En esa cúpula azul Tan bonita Si lo tenemos en piedra Que es nuestra característica La piedra gallega Pero sí A lo mejor Algún tipo De estas modernidades Que yo a veces Me pierdo Con ellas Tecnológicas Que reflejaran ahí El escudo Estaría muy bien Y luego Otra seña de identidad Esa ciudad Esa ciudad Deportiva La fauteza Que es una Bueno yo no la he visto en persona Pero me mandó Marco Rocha Director de comunicación Del club Imágenes Y hemos visto en las televisiones Que es un poco La envidia Pero de muchos clubes No solo en España Yo no creo que tenga que ser la envidia Pero sí Yo creo que es Algo que necesitábamos Y que nos falta Por completar Dentro de las cosas Que tú me decías Que me falta Otra de ellas es eso Exacto Terminar ese gran proyecto Que es Galicia Es por 360 Que es un proyecto Que para Galicia Es tan importante Que el asunto de Galicia Lo considera De interés autonómico Entonces ellos Absorben y adquieren Todas las facultades De cualquier consellería O de cualquier ministerio Para tratar de darle La solución Precisa Y te puedo decir Que estamos muy contentos Que si en este momento Quisiéramos Firmar a todos los operadores Ya tendríamos Todos los operadores Para manejarla Desde universidades Hasta laboratorios Hasta clínicas Hasta hoteles Hasta la arena O centro deportivo Que vamos a hacer Y de espectáculos O sea En este momento Lo que era Creo que faltan Muchas cosas por hacer Sí Era un sueño Hoy podemos decir Que es una realidad Y todo esto En unos tiempos Bastante convulsos Para el fútbol El Celta va creciendo Va haciendo nuevos proyectos Va pensando en el futuro Va pensando en la cantera Va cuidando a los talentos También Va pensando en estabilizarse Siempre Parece que ahora Más tranquila La situación deportiva Porque ha habido Un momento delicado En la temporada Ahora parece que Más tranquilidad Sobre todo Desde que llegó El míster Carlos Carvallal Que no sé quién pensó en él Pero ha sido uno De los grandes aciertos Sí, sí, sí Claro A ver Nosotros estábamos En una situación delicada Y que hemos estado Otras veces Lo que no vamos a poder negar Es que Dentro de nuestros presupuestos Y de nuestra economía Y sobre todo Con este tope salarial Que tenemos todos Y que nos afecta más A los que menos Ingresos recurrentes tenemos Pues hay que hacer A veces muchas maravillas Y todos los equipos En un momento determinado Podemos pasar Muchos apuros Nosotros tuvimos Dos puntos Dos veces ahí A punto de descender Este año Reaccionamos antes Y hemos Creo que salido Aunque no estamos Fuera de peligro Pero creo que sí Salimos de la UCI Zona tranquila Y entonces Pues A esto nos ha ayudado Muchísimo El nuevo entrenador Por supuesto que sí Tiene contrato hasta el 24 No sé si están pensando Ya en renovarlo Hombre Nosotros nos gustaría Fíjate que es una De mis Losas que tengo Como presidente Que siempre dije Y que me gustaría Que mis entrenadores Fueran de largo plazo Yo soy una persona Que proyecto siempre A largo plazo Y mediano plazo La inmediatez No me gusta Porque la inmediatez Depende Casi siempre De un solo resultado Y eso no es bueno Tienes que tener Un proyecto Que consolide Tu resultado Pero nunca lo conseguí Ni soy uno de los presidentes Creo yo Que llevo más entrenadores Cambiados Pero no por Por vocación mía Que no la es Que es al revés Sino por necesidades Somos al final Resultadistas Somos muy nerviosos Somos muy presionados Por la afición Entonces A veces Tenemos Hay que tomar decisiones ¿Qué pareja es mejor? Benzema y Vinicius O Iago Aspas y Gabribeiga A ver Si usted estuviese ahí delante Ahora mismo Bueno ya los tiene A dos de ellos Pero si usted viniese De otro sitio y dice Benzema y Vinicius aquí Iago Aspas y Gabribeiga allí A ver Yo no voy a renunciar Nunca a los míos Y a mi cantera Por tanto Yo no tengo Ni la más mínima Duda Quizá Con algunos Otros jugadores Pudiéramos conseguir Mayores resultados Deportivos O más nivel Económico Pero ver salir A esos dos chavales De nuestra cantera Jugar con los nuestros Hoy tuvimos un acto Con 1600 niños En los cuales Los dos jugadores Que estaban representándonos Allí Era Iago Aspas y Gabri Con todos los niños Eso no se paga Trayendo un jugador De fuera Jamás Jamás Yo soy un enamorado De la cantera Tengo que pedir disculpas Hacia esos otros jugadores Pero yo no tengo duda Ninguna Lo digo porque además Los números son Son buenísimos Entre los dos Llevan 21 goles Que es la segunda pareja Más goleadora Empatados con Morata Y Griezmann Que llevan también 21 Y creo que están a 3 o 4 De Benzema y Vinicius Que llevan 24 Me parece O 23 O sea que los números Además les avalan Iago Aspas Ya sabemos lo que es Va camino de su cuarto Trofeo Zarra De su quinto Trofeo Zarra Que lleva 4 empatado con Villa Puede batir el récord Y conseguir el quinto Pero lo de Gabri Veiga No sé Cuánta gente le ha preguntado El otro día salió usted Hace unas semanas A Gabri Veiga No lo vendemos Pero si viene alguien Con la pasta Hay cosas que son inevitables Hoy en día Totalmente Totalmente Las cláusulas están puestas Es uno de los requisitos Que tiene nuestra liga Y entonces pues Siempre Siempre Que era la pregunta Que me hacían Es que ¿Vais a vender a Gabri Veiga? No Pero nos lo van a comprar Claro Nos lo van a comprar ¿Cuántos clubes le han preguntado por él? Uf A ver La verdad ¿Cuántos? Le han dicho Señor Mourinho ¿Cuánto vale Gabri Veiga? No No Y te aclaro muy bien Porque Nosotros hemos dicho Desde el principio Que no tiene nadie Que negociar con nosotros Porque nosotros No lo vamos a vender Entonces nosotros sabemos Los que al principio Llamaron Eso sí Lo sabemos Llamaron Oye ¿Cómo está El tema de Gabri? ¿Qué pensáis hacer? Tal, tal Eso sí lo sabemos Ya los que hayan hablado con él Que es el que tiene La decisión Ahí ya nos perdemos Ahí ya no lo sabemos Sí te puedo asegurar Que equipos de Italia Equipos de Inglaterra Equipos de Francia A nosotros directamente Con él Nosotros siempre Les decimos lo mismo Con nosotros No podéis hablar En este caso Porque no tenemos Nada que hacer O sea que Le diría a los oficinados Del Celta Que le disfruten Embalaídos Todo lo que queda De temporada Efectivamente Y aquí hay que terminar La temporada Que lo disfruten Exacto También te puedo decir Que hubo otros equipos Que sí que llamaron A decir Oye ya hemos hablado Con él No podéis echarnos una mano No nosotros ahí no podemos Con 40 Claro El que venga con 40 Pues no se puede hacer nada No se puede hacer nada Es la cláusula Y él no ha querido Renovar y subir la cláusula Esas cosas se hacen Muchas veces Ampliamos el contrato En vez de 40 80 El que venga por Gabribella O 70 A ver Nosotros para poder Tenemos que situarnos Donde estamos En el Celta Porque estamos teniendo Mucho éxito Con la cantera Y porque muchísimos jugadores De la cantera Nos han ayudado A salir del problema económico Y después Con 7 u 8 jugadores De promedio De la cantera Nos conseguimos subir A primera división Y con 7 u 8 canteranos Conseguimos mantenernos Con muchos apuros Pero el primer año Después de subir Eso lo tenéis que conseguir Con algún tipo de compensación Hacia los chicos Oye No te puedo poner Una cláusula De 100 millones Si te voy a pagar 300 mil euros Está muy por debajo De la cláusula Está claro Está entendido Pero no te vayas A otro equipo No te vayas Te pongo una cláusula Que estemos los dos De acuerdo Y si ves que tienes La posibilidad Y triunfas Tienes la facilidad De dar un salto grande Sin que nadie Se meta contigo Entonces claro Ahí tenemos que ir Compensando mucho Lo que es Poner una cláusula A la altura de la ficha O al nivel de la ficha De la ficha Y de la oportunidad De que él Correcto Tenga un interés En quedarse Porque sabe Que si triunfa Algún equipo La puede pagar Hay un Celta B Depor en breve ¿No? No Celta B Deportivo Contevedra Pero el Depor Siempre en primera Pero el Depor Siempre en primera Sí Sé que esto No es muy agradable Entre mi afición Hay quien tiene Su opinión distinta A la mía Que cuanto más abajo esté Mejor Efectivamente La respeto muchísimo Pero la mía no Yo creo que Esos derbis Emocionantísimos Que había Los tenemos que recuperar Y esa sensación De estar tan aislados En el fútbol Con el único equipo Que está Ahora menos mal Que tenemos cerca Al Valladolid Pero es que Sin el Valladolid No me lo miente No me miente al Valladolid Estoy preocupado Pero es que nos quedamos ahí Sí, sí, sí Entonces Cuantos más equipos Tengamos de la zona Claro, claro Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Esto es el año Del centenario del Celta Recordamos que el 23 de agosto Se cumplen 100 años Y en la semana En la que el Celta Visita el Real Madrid Le voy a preguntar Por el día de hoy Que ha habido asamblea En la Liga Y quiero conocer su opinión Por algunas cuestiones Del día de actualidad Pero no sé si con Denis Suárez Acabó todo bien o no Definitivamente Él estuvo aquí en el Larguero Hace unas semanas Le preguntamos Cómo había salido Y dijo esto En el momento En el momento que él sale Ver como un equipo Canterano Un equipo que él salió De la cantera Con 80 años El ayudante de Luis Campos Ha estado Antonio Chávez El director general Usted no ha ido Nosotros en vivo Y que no ha ido Y que hay que tomar Y que hay que tomar Todas las medidas Correctivas Por muy duras Que sean Para que no pueda haber Ni un caso En el que la ética Aunque no se pueda demostrar Quede sin ningún castigo Creo que ha sido algo Muy grande Y que tenemos todos Que trabajar Para corregir Esos fallos Que pueda haber En las normas En las justicias En los reglamentos Para que no se pueda Volver a dar un caso Negreira Hasta ahí Totalmente ¿Habla usted con Laporta? ¿Ha hablado con él? No Este tema no No Para nada Pero sí No estoy de acuerdo Con las explicaciones Que ha dado Yo soy Mi fútbol El mío El de Carlos Monquiño Se compenetra muy bien Con el fútbol del Barcelona Siempre me gustó mucho Jugar al ataque Jugar alegre No jugar defensivo Ir hacia adelante Siempre Y me identifiqué siempre Con el fútbol del Barcelona Pero tengo que decir Que no estoy de acuerdo Con lo que está pasando Con el Barcelona Creo que Había que haber dado Explicaciones antes Explicaciones convincentes No hacer Fuegos de salva Sino ir concretamente A que si tiene que explotar Algo que explote Y que nos deja Todos tranquilos Que a seguir Con la incertidumbre De que va a pasar Y si seremos capaces De corregir Lo que ya ha pasado Sería buena La independencia De los árbitros O es imposible eso Que fuese Un estamento independiente Que no dependiesen Que no fuesen Ni de Rubiales Ni de Tebas Sería ideal Pero claro Hasta donde tenemos Entendido Ahí el reglamento UEFA No lo permite Pero si permite Lo mismo que en Inglaterra En Inglaterra son Exactamente Y en Alemania también Si permite hacer Un organismo nuevo Que tenga Muchísima independencia Aunque esté la Liga Y esté la Federación Pero que tengan Un Un organismo propio Que ellos sean Los que Únicamente Ellos Los que digan Quienes van a subir Quienes van a bajar Que no tengan Que rendirle cuentas A nadie Si Me gustaría más Que fueran Muchísima más independientes Mucho más Y que ellos Tomen sus propias Decisiones Creo que llevaríamos Dentro de esta Profesionalidad Que están Adquiriendo Y que nosotros No tenemos Ningún reparo En ponerlos A la altura De lo mejor Que hay en el fútbol Como es La diferencia Que tenemos En sueldos Con otros países Darle todas Las facilidades Pero también Que ellos Sean muchísimo Más responsables Dentro de su organismo De lo que son ahora ¿Le parece que el VAR Ha venido a mejorar El fútbol? ¿O que al final Estamos consiguiendo Que el que pita Es el de arriba? La falta de personalidad Del árbitro en el campo Al final ¿Esa herramienta Está mejorando al fútbol? ¿En su opinión o no? Yo creo que es una herramienta Que debe de llegar A mejorar el fútbol Yo creo que va a haber Que hacer correcciones Pero sí A mí lo que más Me preocupa De los árbitros Yo puedo decir Que llevo 16 años Casi 17 En la presidencia Y que A los tres años Aproximadamente De estar en Vigo Salí a protestar De los árbitros También Más o menos Si no recuerdo mal Dije Que qué interés Se tenía Para Arbitrar Para que el Celta No subiera A la primera división Lo dije No lo volví a decir más He comprendido El trabajo Que hacen He comprendido Que es tremendamente Difícil Lo que hacen Y no ha habido Ni una sola crítica más Por nuestro lado Pública O oficial Hacia los árbitros Esto no significa Que yo No me queje De los árbitros Pero no En el plan De si son honrados O no Que lo son Que si tienen capacidad Para dirigir partidos O no Que la tienen Sino Para mí Lo que me descentra Y creo que A la mayoría De los equipos Por eso ahora Todos protestamos Es la falta Igualitaria De criterio Lo que para un árbitro Es mano Para otro no Para lo que un árbitro Es una tarjeta roja Para otro no Lo que algunas entradas No se castigan Para otros árbitros Son expulsiones Y ahí en esa falta De unificación De criterio Creo que tienen Muchísimo Pero muchísimo Que trabajar Los propios árbitros Pues bienvenido al club En el que estamos Unos cuantos Con el tema De los árbitros Y creo que va Para largo Incluso ya Contaba Iturralde Hace dos noches Que se han reunido Pensando incluso En parar Y en amenazar Con hacer una volga A los árbitros Aunque al final No va a llegar La sangre al río ¿Les gustó la propuesta De Radio Vigo ¿No? Del himno De C. Tangana Sí Por supuesto Estamos muy ilusionados Tenemos muchísima ilusión Muchísima En que este himno Nos agarre Muchísima afición Y muchísima juventud Y creemos Que lo va a hacer Muy bien Porque Me contaba El otro día Mi hija Que cuando le entregamos Al padre de Tangana La camiseta del Celta Cuando estuvo ahora Grabando allí Haciéndonos la visita Que estaba emocionado Yo no sabía Que era tan celtista No Estaba totalmente Entregado Totalmente Entusiasmado Con que le diéramos Una camiseta Que Con eso Se daba por satisfecho ¿No? Efectivamente Y a cambio Hacer el himno Del centenario del Celta Es impresionante Es impresionante La respuesta Que tuvimos en ese caso ¿Quién lo va a cantar? Espero que él Él no Se supone que él ¿No? Se supone Bueno Le gusta ¿No? Hay una cosa Así como digo Que a los entrenadores No le digo Quién debe jugar o no A él tampoco Le voy a decir Cómo debe de hacer Su trabajo Sé que lo va a hacer Muy bien Por tanto Me da mucha tranquilidad ¿Cuándo se estrena? ¿Hay fecha? Yo creo que será Muy próximo Al 23 Muy cerca ¿No? A la fecha del centenario Es el 23 de agosto Pues nada Que vaya bien Que vaya bien En el Bernabéu Se queda aquí ya Toda la semana Hasta el sábado Y que vaya bien Lo que queda de temporada Y ya nos dirá ¿Sería su hija Una buena presidenta Del Celta? Hombre Yo creo que tiene Capacidad para serlo Digo cuando usted Cuando usted algún día Que no se sabe cuándo Si antes que Joaquín O después Pero si algún día Usted dice Hasta aquí he llegado ¿Sería su hija Una buena sucesora? Por supuesto que sí Ya que tenemos Tan pocas presidentas ¿No? En el fútbol español Sí hay pocas Pero bueno Yo siempre también he dicho Que a mí la persona Que debiera de dar La transición Si después se fuera Mi hija Sería Antonio Chávez Creo que Sería La transición ideal Vista Desde presidente Y vista Desde padre A hija O sea que vaya calentando Antonio Que caliente en la banda Antonio Chávez Señor Mourinho Un placer Recibirle en el larguero Muchísimas gracias Y a vuestra disposición Gracias Despedimos a Carlos Mourinho La una menos cuarto Enseguida vamos a hablar Con Murici El delantero del Mallorca Que está en los estudios De Radio Palma Y con el que vamos a charlar Enseguida Pero antes de que Palacio Y Santiago Valle Nos cuenten Cómo ha ido esa asamblea Extraordinaria de la Liga Donde Tebas ha venido a decir Que no cree en nada Y que no ha convencido en nada Absolutamente Las palabras de Jan Laporta Entre otros asuntos Que se han tratado Está por ahí Javi Raez Hola Javi Muy buenas Hola que tal Manu A todos Buenas noches Y también está por aquí Héctor González Hola Héctor Que tal Manu Buenas noches Hay que empezar a pensar ya En ese Real Madrid Manchester City Dentro de Tres semanas Tenemos ahora dos semanas de Liga Y sobre todo Pendiente de los madridistas Ya que Militao No va a estar en la ida Por sanción Cómo está David Alaba Javi Bueno mañana Van a hacerle pruebas Ya te contaba anoche Recordarás que te interrumpía Justo al lado del autobús Del Real Madrid Porque me decían Lo de Alaba Preocupa un poco más Que lo de Benzema Que es un pisotón Afortunadamente Y Benzema Va a poder jugar el sábado Si lo estima oportuno Ancelotti Que creo que lo va a estimar Porque se fue rebotado Benzema cuando le cambió Está luchando por el pichichi Lo quiere jugar todo Es verdad que bueno Acertó porque estaba ya La eliminatoria sentenciada Pero Benzema Quería marcar su golito Claro y dijo Que yo estoy bien Que yo estoy bien Abrió las manos Como diciendo No me quites Por Dios No me quites Y le miró a David Alirjo Pero bueno Estos son los futbolistas Que quieren jugarlo todo Como es a veces normal Y el técnico está en su papel De cambiarle Y lo de Alaba Mañana se va a saber Pero tiene pinta De que va a ser una roturita Ojalá sea pequeñita Y pueda llegar a la final de Copa Y al partido frente al City Porque la verdad Es que si miras el calendario Es para ponerse a temblar Es que el sábado 6 Se juega la final de Copa Casi se juega el 7 Porque juegan a las 10 Yo no lo entiendo La verdad Juegan a las 10 de la noche Juegan tardísimo Si hay prórroga Fíjate Pues acaba el domingo 7 A las tantas de la madrugada El 8 a recuperar Y el 9 a recibir al City Sin militar o sancionado Con la duda de David Alaba Mañana sabremos si juega o no ese partido Pero bueno Está Rudiger Está Rudiger Que le encanta a Ancelotti Y luego también está Nacho Así que pueden jugar los dos Tiene para elegir Aunque parece claro Lo que va a elegir Sí, sí Lo que va a elegir Pero bueno Está en su derecho Ancelotti lo está haciendo muy bien Y ahora mismo Está seguro Mira Me cuentan que el día de hoy Ancelotti ha estado Revisando el partido de ayer Que ha estado súper tranquilo Que está oyendo el partido Entre el Bayern de Múnich Y el Manchester City Y que Oye Que el Madrid no es inferior al City Que es que ahora mismo A fecha de hoy Si fuera en enero O en enero Como decía O diría Ancelotti La cosa estaría más complicada Pero ahora mismo El Madrid le planta cara al City Seguro O sea que Bueno Pues sí Tiene una Haaland Y el Madrid tiene a Benzema Y tiene a Vinicius Tiene a A Rodrido Y a Madrid Y a Courtois Que es el mejor Así que bueno Tampoco hay preocupación Están encantados con la semifinal El viernes sorteo Por cierto Para los socios del Real Madrid De la final de la Copa del Rey Porque hay mucha demanda Para ese partido en Sevilla El día 6 Y nada Todos pendientes De las renovaciones Cuando acabe todo esto De todos los que van a renovar De Kroos De Modric De Benzema De los que puedan venir Bellingen y compañía Pero sobre todo Lo que importa La competición Y la Champions Donde el Madrid tiene depositadas Ancelotti y los suyos Muchas esperanzas La verdad que va a ser Un duelo entre el mejor Delantero del mundo Ahora mismo Eso es así Y el mejor portero del mundo Eso es así Haaland y Courtois Pero también está siempre En el escaparate Y en el foco Pep Guardiola Que va a jugar Su décima semifinal De la Champions Y que después del partido Ha dejado algún titular En sala de prensa Jugoso Podría decir Héctor González Sí Después de ese Bayern 1 Manchester City 1 Que le ha dado el pase Al Manchester City Rueda de prensa De Guardiola 7-8 minutos De preguntas De periodistas ingleses Hasta que ha llegado El compañero de RACU Al que le han obligado Por cierto A preguntarle en inglés Y le ha lanzado La cuestión Sobre la polémica De los últimos días Entre Madrid y Barça Los vídeos en redes sociales O sea cuando vengan aquí Los periodistas ingleses Les tendremos que obligar A preguntar en castellano Eso debe ser Sí Según el funcionamiento De esta noche La rueda de prensa Cuando se juegue en el Bernabéu Habrá que decir A los periodistas británicos Tienes que preguntar en español En castellano Y si es en Barcelona Si fuese Pues en catalán Bueno esta es la escena De cuando el periodista De RACU En inglés Le pregunta a Guardiola Sobre la polémica Las redes sociales El equipo del régimen Bueno Guardiola corta Al periodista Cuando le pregunta Por los vídeos Y dice que ya le contestará Sobre este tema Cuando llegue a Madrid Y al Bernabéu Luego si que ha dejado Una frase interesante Guardiola Sobre esa eliminatoria Que arranca El próximo 9 de mayo Ayer vi que el Real Madrid Llevaba 11 semifinales En los últimos 13 años Así que chapó Nosotros llevamos Tres seguidas Y pensamos que es increíble Lo que hemos hecho Todos los equipos del mundo Tienen la sensación De que si quieres ganar La Champions Te tienes que llamar Real Madrid Antes era el Barcelona Y ahora es el Real Madrid Bueno Alagos de Guardiola Al Madrid A dos semanas De esa eliminatoria Titula el diario Es por cierto Con Viene el Ogro Y una foto de Haaland Mandando callar a la grada De la Alianza Arena El City de Guardiola Vuelve a cruzarse con el Madrid En semifinales Tras eliminar al Bayern Ya le decía Ayer a Roncero Que la portada esa No iba a tardar mucho Pues ya está Ayer tocaba a Rodrigo Hoy ya está Erling Haaland En la portada El Ogro está viniendo Sí señor Hasta luego Javier Rath Hasta mañana Chao Hasta luego Víctor Palas ¿Cómo ha ido la Y Santi Ova Ya la voy contigo Santi en Barcelona Pero ¿Cómo ha ido esa asamblea Que empezaba a las 11 de la mañana Con varios puntos del orden del día Encima de la mesa Pero sobre todo El tema de los árbitros Y el tema de Las explicaciones de la porta Que parece no han convencido A casi nadie Sobre el caso Negreira ¿No? Sí La verdad es que ha sido Una asamblea larga Aunque Dicen Los que estaban allí presentes Que menos de lo que esperaban Porque ha sido Mucho más cordial Lo hemos visto Tanto a la llegada De los presidentes Como Ha estado abrazando Prácticamente A todos Ya la porta A su llegada Le han recibido Muy bien Es verdad que era la primera vez Que se presentaba El presidente Del FC Barcelona En una asamblea De la liga Y después de pasar Lo que era Más un trámite Que otra cosa Era el punto del día En torno al convenio Con NAFE Luego iba El punto importante Que era el arbitral En el que Como tú comentabas ayer Manu Esa encuesta anónima Que realizaba la liga Con 19 preguntas En las que Por cierto Una de ellas Estaba lo que contaba También aquí Talavera en la cadena Ser En qué momento Querían los clubes Que se anunciaran Los árbitros En próximas designaciones Porque ahí parece Que no ha habido Mucho de acuerdo En lo que proponía El Atlético de Madrid Que era minutos antes Como ha dicho luego Javier Tebas Que hace la Euroliga A él A Javier Tebas Parece que esa idea Le gustaba Pero luego Se abrió Lo mollar El tema Negreira Comenzó Primero a hablar La liga A través de su abogado También con un discurso De Javier Tebas Luego me hablan Había tomado la palabra La Porta Y el discurso Fue bastante breve Que dio las explicaciones Que básicamente Dio en la rueda De prensa Y el momento De la réplica Que era donde estaba El principal morbo Ahí tomaron la palabra Primero Los miembros De la comisión De regata Con Miguel Ángel Gilmarín El CEO del Atlético de Madrid Y vicepresidente De la liga Siendo duro Y contundente Del Nido Carrasco También Quico Catalán Han sido los que Más duros Se han mostrado Además de luego Hasta 13 clubes De la liga Que se han puesto En contra De ese mensaje De la Porta Lo que decían Los clubes de la liga Es que su defensa No podía ser manchar A los demás Que les incluyeron En un caso En el que ellos No habían hecho Absolutamente nada Que no podía señalar A otros clubes Que mancharan La competición Después hubo Un pequeñito Discurso también De la Porta Para calmar los ánimos Se marcharon Todo a eso De las 3 de la tarde Y ahí es cuando Salió Javier Tebas A hacernos el resumen De la reunión Y el resumen En este examen Que han hecho A la Porta En el día de hoy Ha sido que la Porta Ha suspendido Pues ha dado sus explicaciones La mayoría De los clubes Bueno Ninguno ha dicho Que las entendía No ha aclarado nada La realidad Pero sí muy claro Ha quedado En los clubes Y en mi intervención Que no ha convencido En sus explicaciones Y que Pues bueno Que esto seguirá Adelante Donde corresponda Pero no Consideramos Que hayan quedado claras Ninguna de las explicaciones Que insisto Es más de lo De la rueda de prensa De ayer Han quedado muy satisfechos Todos los clubes Obviamente también Javier Tebas En que se haya posicionado Todos los clubes A su favor En que han defendido La integridad De la competición Ante esos ataques Que había hecho Ya en la Porta Pero luego también Han sido muy cordiales Sobre todo lo hemos escuchado A Javier Tebas Agradeciendo a la Porta Que diera la cara Y que por lo menos Se presentara Aunque fuera un mes y medio Más tarde De las explicaciones Que tenía que dar Y yo creo que por eso También Manu Ha abierto una puerta Que más que una puertecita Yo diría que ha abierto Las puertas de las ventas A la llegada De Leo Messi Al Barcelona Es que no lo ha negado En ningún momento Javier Tebas Y lo ha dejado Como una opción Fíjate Muy muy abierta Hoy no Pero Queda mucho tiempo Lo que sí Como liga Ojalá El FC Barcelona Haga los movimientos Necesarios Para que El control económico Para que le entre Leonel Messi Son bastantes Pero complicados Pero creo que tiene capacidad Para poder hacerlo Y ojalá lo consiga Porque sería Nuestro deseo Que Leo Messi Volviese a nuestra competición La primera vez Fíjate lo que se llevan Tirando piedras a la cabeza Tebas y Laporta La primera vez Que abre una pequeña rendija Tebas a lo de Messi Hoy Que es el día Que se ha visto con Laporta Se han visto los dos Se han saludado Y ha dicho A día de hoy Imposible Pero todavía queda tiempo Y a ver si puede Hacer lo que le pedimos Que haga Claro Antes de incluso hablar Del caso Negreira Y de exponer Todo este debate Que no ha sido Un interrogatorio Según nos han dicho Los clubes allí presentes Es que se les ha visto Prácticamente abrazarse Hablar los dos Y luego ves en la rueda de prensa La rueda de prensa Que ha dado Javier Tebas Hablando Y agradeciéndole a Laporta Abriendo la puerta de Messi Parece que se ha abierto Una puerta más allá Que la de Messi Sino la de Entablar relaciones Entre el Barcelona Y la Liga Bueno Y en Barcelona ¿Alguna reacción? Santiago Valle Después de la Asamblea extraordinaria de hoy Donde por cierto Ha estado José Ángel Sánchez Representando al Real Madrid Pero tampoco ha habido Ningún cruce de acusaciones Ni declaraciones Después del asunto De cuál es el equipo Del régimen Que tan ocupado Nos ha tenido En los últimos días Exacto No ha habido Ningún cruce de acusaciones Entre el Barça Y el Real Madrid Laporta ha ido Por respeto y cortesía A los clubes Según ha dicho El Barça En un comunicado Él ha repetido Básicamente Lo que ya dijo En la rueda de prensa Del lunes Y luego en el comunicado También dice El Barça Que las dudas Que puedan tener La Liga O los clubes Serán contestados Ya en sede judicial Y de esta manera El Barça Quiere cerrar un poco En la medida de lo posible El capítulo público Del caso Negreira Hasta que llegue el juicio Más allá de eso Fuentes del club Lo que aseguran Es que la reunión Ha sido cordial En las formas Pero no en el fondo En el contenido Como ha contado Palacio Que incluso Algún presidente Le ha agradecido Que diera explicaciones El gran punto de ficción O donde más autocrítica Ha hecho Laporta Es cuando le han recriminado Lo que dijo Justo después De que la SER Destapara el caso Cuando Laporta aseguró Que era una práctica habitual En todos los clubes Ahí Laporta En esa segunda intervención Que comentaba Palacio Ha matizado Que no se refería A esta práctica Sino que se refería A los servicios De asesoramiento arbitral Y ha dicho Bueno es verdad Que no debería Hablar de terceros Y esa es La máxima autocrítica Que ha hecho Laporta Y eso es lo que le han recriminado Básicamente Los presidentes Pero dicen fuentes del Barça Que ha sido más cordial De lo que se esperaban Se esperaban Una encerrona En esta asamblea de la Liga Y en las formas La han visto correcta Y dicen que Por suerte No ha llegado la sangre al río Bueno Me dicen que ha habido Algunos presidentes más Que han sido críticos También Que ha estado ahí Pues eso Miguel Ángel Gil Manolo Vizcaíno También Bueno algunos presidentes Que han sido más críticos Con la labor Con las explicaciones De Joan Laporta Que no han convencido a nadie La verdad que tampoco Sinceramente Tampoco esperábamos Que fuesen a convencer a nadie Pero es verdad que Luego cuando Se ven cara a cara Y con el carisma Que tiene Laporta Y que tampoco tiene mala relación Con nadie En el fondo Pues es más difícil Decirte cara a cara Lo que a lo mejor Se va oyendo Durante tantas semanas Y tantos meses En medios de comunicación Ni en declaraciones por ahí Cada uno Pero en fin Mucho ruido Y pocas nueces En esa asamblea de la liga Que ha tenido lugar Esta mañana Pues nada Santiago Valle Mañana más y mejor Hasta mañana Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Manu Hasta mañana Palas Que por cierto No sé si el cuadro Que tienes detrás de ti Es el auténtico Es el original Me gustaría que fuera el auténtico Pero todavía No me da para comprarme El bueno bueno Pero digamos que Queda muy bonito Vale vale Pensé que era Laporta Al principio Pero no Es el grito de Munch Era como íbamos todos A la asamblea Así ha salido alguno Así ha salido alguno De la asamblea Quien llama primero a la policía A las ambulancias Pero luego no ha sido para tanto Un abrazo Palas Un abrazo Hasta luego Nos vamos a Palma Sí, sí, sí Ahí está Vedad Murici Uno de los delanteros De la temporada Sin ninguna duda Con unos números increíbles Y que además En poco más de un año Se ha integrado Y de qué forma En el club En la vida En Mallorca En España Aprendiendo castellano Es un tipo peculiar Del que ya nos habló aquí Javier Aguirre No hace mucho Y con el que vamos a hablar ahora Murici Que pase Al larguero de la sed Bueno Pegamos un salto ahora Y nos vamos a Palma de Mallorca Allí tenemos a Pedro Morlá Creo que muy bien acompañado Porque está con uno De los jugadores De esta liga Sin ninguna duda Hola Pedro Muy buenas ¿Qué tal Manu? Pues sí Sin ninguna duda Además Quien tengo al lado Se ha convertido En uno de los jugadores Más queridos De la afición mallorquinista Es el jugador Hay que decirlo Más caro de la historia Del club 8 millones Más variables Pero desde su llegada Pues ha mostrado Una gran implicación Con el club Con la isla Adaptándose a las costumbres De los mallorquines Y sobre todo Aportando goles Que es lo más importante Ya lleva 12 Está a un gol De igualar a Pandiano Ubudimir Con la camiseta vermellona A 5 de To Y que logró 17 Y ya más difícil de superar Que es Dani Huiza Con 27 goles Pero Tiene 9 partidos Claro Tiene 9 partidos por delante Para poder conseguirlo ¿No? Todo se andará Pues está Verán Murici aquí contigo Sí señor Ahí a tu lado Además en ese plano Que os estamos viendo Los podéis escuchar Y lo podéis ver también Por supuesto En las cuentas De las redes sociales De YouTube Y de Twitter De Larguero Y parecéis Los Murici O sea Estáis ahí los dos Que sois un plano De los dos Los dos Casi Casi almas gemelas Murici Buenas noches ¿Verdad? Buenas noches Manu ¿Cómo estás? Bien Bien aquí Aquí estoy con tu amigo Bueno Has llegado a las instalaciones De Radio Palma ¿Te ha costado llegar? ¿Te pilla muy lejos De donde vives o no? ¿O está cerca? No Mallorca no Y no creo que es tan grande Así que No está lejos Bueno Y bien Encontré bien aquí Te veo feliz Bueno Lógicamente Es que Hay motivos Para estar feliz ¿No? Y para sonreír Hombre Claro Claro Como que Dentro del campo Estamos haciendo bien Y Hemos ganado Última partida En un campo difícil Y Como que Estoy pensando Bueno Estoy hablando como un jugador Como vive Por eso digo Porque depende Todo Las felicitaciones Todo Depende de un partido Así que Ganamos Estamos haciendo bien Y Por eso estoy feliz Y también Mallorca hace mucho sol No lo sé ahí en Madrid Como está Hace un sol Magnífico Pero no tan bueno Como Nos dais mucha envidia Por el tiempo que hace en Palma Oye Hablando de sol Murici ¿A ti te molesta Lo de jugar con sol A las 4 de la tarde? Como dijo Xavi El otro día Al entrenador del Barça Porque ahí en Palma En Palma lo tenéis jodido Es que Bueno Nosotros Somos creo El único equipo Que ha jugado 12 partidas A las 2 Y Por eso A veces Cuando está en sol Porque en Mallorca Imágenes de juegas En Mallorca A las 2 Es un poquito difícil Y imágenes Se viene aquí Y Barcelona Para jugar a las 2 ¿Qué va a decir El señor Xavi? Así que Es un poquito Es un poquito difícil Bueno Es un poquito difícil Pero yo Para mí Un entrenador Como es él Xavi Como has comentado Lo del sol Es que es verdad Que digo Un entrenador Como Xavi El plantillón Que tiene Que si el césped Estaba alto Que si estaba No sé qué Que si hacía sol Hombre Seamos un poco serios ¿No? No Si dice un jugador Bueno Porque jugador juega Y dice muchas veces Me recuerda por ejemplo Cuando jugamos Contra tu equipo Valladolid No me lo recuerdes No me lo recuerdes Que hiciste dos Además Jugamos a las 2 Y estaba de verdad Campo estaba muy largo Césped Y después Mucho tiempo Me entraban los ¿Cómo se dice en español? No lo sé Los cramps Calambres 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 Bueno Aprendido una palabra Venga Calambres Los calambres Entraban en el Emelo Y de verdad Estaba difícil Por eso digo Se dice un jugador Bueno Puedo entender Pero Entrenador Y todavía Señor Xavi Sí, sí En fin Bueno Corramos un tupido velo Que es una frase Que se utiliza también mucho En España Oye ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y cómo has aprendido español tan rápido? Llevas un año Apenas en nuestro fútbol En nuestro país Y hablas Bastante bien ¿No? Bueno Como hablamos antes Un año Un año y pico aquí Y cuando Llego aquí Cedido Y me he hecho dos meses Con una Online Así ¿Cómo se dice? Lesiones Lecciones 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 Y después Hablando con la gente Y tal Y así que muchas veces Estoy fallando Lo sé Pero me da igual Así que Claro Es la mejor manera Solo me gusta Cuando gente Me corregen Y es mejor Así que me aprendo Las palabras mejor Y rápido Y sobre todo Yo estaba en Italia Y sabía italiano Por eso cuando Llego aquí Estaba un poquito Fácil No digo fácil Pero sí que estaba Un poquito Te ayudó ¿No? Lo del italiano Sí, sí Me ha ayudado mucho Y sobre todo Antes de irme a Italia También Me gustó mucho Español Cuando hablaban En T Y tal Y digo Joder Qué bien Lengua así Para aprender Y tal Y me llega el día Que yo también Hablo Hablo Bastante bien Creo Sí, sí Desde luego Dicen que eres un jugador Un futbolista atípico Atípico Que no eres un futbolista Pues Supongo que por tu pasado Por tu infancia Por la guerra Que viviste con tu familia No sé si eso De verdad Te ha marcado Y te hace Crees Que una persona Evidentemente diferente A las personas Que no hemos vivido Esa experiencia Que tú has pasado Yo siempre digo En las entrevistas Cuando me preguntan Esta pregunta Es que La guerra No tiene que vivir Ni uno humano Es Peor cosa en el mundo Porque Te cambia toda la vida Y puedes perder Algo de tu familiar Puedes morir tú también Y En la guerra Créeme que Llega el momento Que puedes decir Que bueno Me muero yo Mejor Para que le acabe Esta película Y es de verdad Muy difícil Pero Es como Siempre le digo Otra vez Porque Cuando me Es solo La única cosa Positiva de guerra Que después De este momento Que vivimos nosotros Le valoramos Muchos las cosas Muchísimos Por eso Porque Ya hemos vivido Abajo todo Y cuando estamos En un sitio Mejor Y cuando tenemos Las cosas Mejor Y sabemos valorar Por eso Yo siempre Siempre estoy Cuando Como se dice Cuando rezo Por ejemplo Para ti Yo le digo Que ojalá Que mis hijos Solo quiero Le valoran Las cosas Como yo En este Este momento Así que Son de verdad Cosas raras Y eso Eso me da Solo una cosita Positiva Que me valoro Mucho Las cosas Después de este momento Y te Y te Gusta O sea Te gusta Te 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 incomoda Hablar de Lo que viviste La guerra Por ejemplo Los recuerdos Que tienes Entonces De cuando eras Un niño Que según he leído Tu madre Tuvisteis que salir Corriendo Y tu madre Bueno Y vuestros padres Decían Nos vamos de vacaciones Y rápidamente Cogisteis todo Y tuvisteis que salir huyendo ¿Qué recuerdos tienes De aquello? ¿Qué recuerdas? No sé hasta dónde Le llega la memoria A Murici De aquello Es Sabes cuál Que me empezó Desde la primera pregunta Que me preguntaste ¿Me molesta? Me molesta Pero ¿En cuál manera me molesta? Porque no quiero Que gente Que me Que me miran Con esta hoja Pobre él Porque Yo Desde Desde ocho años Después de guerra Yo He aprendido Sobrevivir En todas las maneras Cuando tenía ocho años He empezado a trabajar Y tal Y cosas Así que No creo que gente Piensa así Como que me miran Un ojo Como que miras Un niño ¿Sabes? Niño pequeño Pobre, ¿no? Pobre que pasó La guerra Pobre que pasó Sí Por ese momento Pero la segunda Es que Son Mi pasado Mi vida Y ya hemos pasado Gracias a Dios Y Me recuerdan Muchas cosas Como Como Diciste tú Que me cogía A mi madre Las ropas Y nos vamos De vacaciones Y eres niño No sabes nada ¿Qué años tenías? ¿Cuántos años tenías Entonces? Tenía Seis años Seis años Y Empezamos Y salimos De casa Y Vivimos dos meses En una habitación Pequeña Con cincuenta personas Porque familia Murici Está Un gran familia Ahí en mi ciudad Y estábamos Todos juntos Ahí ¿Y a dónde fuisteis? O sea Fuisteis de casa En Albania En Albania En Albania Se llama Un ciudad Ahí cerca De mi ciudad Kukes Y estábamos Ahí en una habitación Cincuenta personas Cincuenta personas Sí, sí Toda la familia Sí Y Dos meses Estábamos ahí Y Bueno Luego Gracias a Dios Se acaba rápido Porque lo vemos Ahora como está Por ejemplo Ucrania Me conocía Que ya tiene mucho tiempo Y En este momento Teníamos suerte Que acabamos rápido Esta mierda Y Bueno Y Por eso Ya Es mi pasado Como digo Pero Solo tengo Cositas Estoy pensando Para coger Cositas Cositas Positivas Porque Cuando piensas Siempre mal Y te sale mal Oye Y de Esa gran familia De ese gran núcleo familiar Cincuenta personas Que estabais en una habitación No sé Cómo os podíais Mantener En una situación tan difícil Alimentaros No sé si alguien salía Si alguien podía traer víveres Y sobre todo No sé si La desgracia O la mala suerte Quiso que Perdiéseis algún miembro De esa familia Eso Eso digo que En el guerra Teníamos suerte Que no perdíamos A ninguno Ninguno Porque solo más Entraban en los pueblos Pequeños Los serbos Por eso Que nosotros Teníamos Digo suerte Porque entraban La gente ahí Mataban Y le metían Le robaban las cosas Pero cuando Entraban soldados En nuestra casa Me recuerdo muy bien Que ha dicho Que bueno Si quieres estar aquí Puedes estar Pero nosotros Vamos a meter una bomba Y cuando dice soldado Así Que bueno Y nosotros Cogemos rápido las cosas Y salimos de casa Pero al final No le ha hecho No le ha hecho nada Ya Y 50 días Era una habitación Que Comida Bebida Ropa Comida No Eso digo Dos meses allí metidos Y ya está Ropa Ropa es última cosa Sí, sí Al final Es alimentación Comida Que es más importante Y que tenía Estábamos muchos niños Que todos mis primos Primas Que estábamos Solo mi Mi hermana Es más grande Que tiene Cuatro años más De nosotros Y todos Primos Primas Que estamos Así Más o menos De De esa edad De esa edad ¿Sabes? Y bueno En este momento En Albania Le ayudaban A los albaneses Y Pero para todas Las familias Le daban Litro de leche Algún cebolla Y pan Pero Por ejemplo Mi tía Mi padre Mi tío Se han ido Y dicen Bueno Nosotros somos 50 personas Y tal Pero han dicho Que es esto No podemos dar más Y cada día Teníamos que ir Por la mañana Para coger esto Y con un pan Un poquito de cebollas Y un litro de leche 50 personas 50 personas Y son mitad Niños Que quieren comer Que quieren comer Algo en chocoladas Y tal Y me recuerdo Que a veces Los vecinos Le traeban café Para mis padres Con azúcar al lado Y porque nosotros Queríamos algo en azúcar Mis padres Bebían café Sin azúcar Y este azúcar Le daban a nosotros Que bueno Para que le cogemos Algo como dulce Como que niño quede ¿Sabes? Podrías hacer No un larguero Sino una semana entera Un programa Contando Experiencias De todo lo que viviste ¿No? Sí Como digo Que es mi pasado Y si me preguntáis Que tengo mucho respeto Para todos ustedes Y por eso Tengo que contarles Pero Es que Es duro recordarlo Es Hombre Claro Es duro recordarlo Y como digo No tiene No tiene que vivir Ni un humano Así que Bueno Ha pasado ya Y Ojalá Ojalá No va a pasar Y todo el mundo Que vive en paz Ojalá Y ahora tienes 28 años Mallorca es tu casa No sé cuáles son Los objetivos Y las miras De De Murici Que sé que le debe todo O que siente que tiene que estar Muy agradecido al Mallorca Pero No sé hasta dónde llega La ambición de Murici Es que Mi ambición es siempre Como digo Estoy jugando para Mallorca Y Para ganar algo Con este club Que de verdad Desde primer día Cuando llego aquí Le digo siempre Que tenía Muchas dudas Porque para cambiar Otra vez Porque He vivido una vez Estaba muy bien En Turquía Y me he ido En Lazio Y me salió muy mal Y le digo Otra vez para cambiar Otro idoma Otras personas Otra Métoda de vivir No lo sé Y tenía muchas dudas Y tenía muchas dudas Pero desde el primer día Gracias a la afición A mis compañeros Y todo Me ayudaban muchísimo Y me sentí de verdad Como mi casa aquí Y ahora tengo un año y medio Y justo dos días antes Hablaba con mi representante Y le dije Que por favor No me traes las ofertas Así que Quiero estar aquí Le has dicho Le has dicho a él Que no te hable de ofertas Que no me lías mi cabeza Así que me dejas tranquilo Y que tengo contrato hasta 2027 Estoy muy feliz Contento Estoy jugando Y Mallorca Sobre todo Está bien hecho Está haciendo bien Esta temporada Y hay que seguir así Y tengo muchos años aquí Como contrato Quiero acabar aquí Le he dicho otra vez Porque estoy diciendo siempre Y quiero acabar aquí Y sobre todo Ganar Ganar algo Porque es Ganar algo Es siempre bien Pero cuando ganas algo Con un equipo Que es como tu casa Es algo diferente Claro Los goles están muy bien El juego está muy bien El español Lo llevas de maravilla El canto ¿Cómo lo llevas? La canción Lo digo por esto Que cantabas el año pasado En el barco En el verano pasado Sí Se ve el vídeo De Murichi cantando Pobre Diabla De Don Omar Sí, sí La puedes cantar Murichi Si quieres Tengo un voz malísimo ¿Te mola lo de cantar? ¿Lo de cantar en la ducha? ¿O lo de cantar en público también? Bueno Cada día cuando voy para entrenar La voz está a tope Sí Y canciones Español Reggaetón Y hasta me llego ahí En vestuario Sigue así O sea que eres tú ¿Eres tú el que pone música En el vestuario o qué? No, no, no Nunca, nunca Nunca Yo En mi coche yo Sí Ah, vale, vale Pero en el vestuario no Vestuario no Me da igual Vestuario me da igual Luego ya que cada uno Ponga lo que quiera ¿No? Sí, sí Ponga lo que quiera A veces coge tino A veces Muchas veces es Nuestro utilero Señor José Que le pone Uf, músicas Que me duele la cabeza De verdad ¿Qué pone Que pone por ejemplo Al señor José Que te estará oyendo ¿Qué pone el utilero? Pero pone Como tecno Pero es que Me odio Tío Tecno Música Vamos, música Y nosotros todos así Bueno, venga Ponelo música Y cuando digo Boom, boom, boom Se jodió Pues nada Si algún día le duele la cabeza A Murici Ya sabemos Ya sabemos el motivo Por lo que es Además Reggaetón me gustó mucho Antes de venirme En Italia Tampoco Así que estaba en Turquía Y estaba escuchando Muchas veces Reggaetón Porque como te digo Antes que Me gustó mucho Y doma Español Y por eso Empezaba a escuchar Y no sabía No sabía las palabras Pero todavía Melodía Y todo eso Me apetece Qué bueno Qué bueno Oye, ¿qué tal con el Vasco Aguirre? Bien, ¿no? Muy bien Muy bien Con nuestro míster Señor Javier Aguirre Sí, sí Un respeto, ¿eh? Señor Javier Aguirre Sí, sí Oye, pero estaba Justo con vosotros Que me ha dicho Que soy feo Eso es, eso es La noche que le preguntamos por ti Y me dijo Qué bueno es el cabrón Pero qué feo Y tú dijiste Creo que tú dijiste Algo así como Bueno, tampoco es que Él sea una belleza Tampoco es que sea muy guapo Él, ¿no? Y mañana nos encontramos Después de esta entrevista Y yo le he dicho Que Míster lo he dicho así Sí, sí Que tampoco Que eres guapo Y me dijo Ah, sí Y empezó a decir Pero ha habido así Bueno, tienes razón Me ha dicho así Que sí que tienes razón No mentiste Y me avisaba Una foto Cuando él estaba Jugador Sí Tenía Tenía un estilo De pelo Y tal Y Sí Peor que Se puede decir Que peor que el tecno Del lutillero, ¿no? Peorísimo Pues nada Un abrazo Para el vasco Para el vasco Aguirre Ahora, ¿y como entrenador? ¿Qué os ha aportado? Porque fíjate Cómo os cambió También el mexicano, ¿no? Bueno, es que Ha cambiado muchas cosas En Mallorca Desde el primer día Desde el primer día De verdad Me Llegaba De verdad mal Pero él sabía Que iba a cambiar cosas Y le cambió mucho Y salvamos Y este año Y yo me llegó tarde Sí Un poquito No le he hecho preparación Y cuando lo vi el equipo Cómo jugábamos Y tal Y le digo De verdad No esperaba Que iba a cambiar Tan pronto Y tan mucho El equipo Sí, sí No cambió 100% Pero cambió 300% En todas las maneras En defensa En ataque Y en todo En todo Balón parado Así que Ha hecho Un buen trabajo Para los todos Y le aman Todos los jugadores Estamos bien con él Estamos siguiendo bien Y bueno Y Dice Dice muchos tacos ¿Estás aprendiendo tacos En castellano también Con él o no? ¿Tacos? Tacos e insultos Ah Bueno Los Tengo un año y pico Aquí Los mexicanos Se insultan mucho Y Y Por eso Mister A veces cuando está enfadado Sí que dice algo Dice algo Pero bueno Cuando estamos todos Enfadados Dicemos cosas malas Insultamos Pero No algo No algo raro Pero bueno No algo raro Pero sí Sí que insulto Bueno Pues nada Ya le conocemos También al Vasco Aguirre De sus etapas A ver cuándo voy mañana En entrenamiento Quiero decir Exactamente Me estás haciendo preguntas Peligrosas Alguno te soltará mañana Cuando te vea Para darte los buenos días Este es Murici El primer jugador de Kosovo Que ha marcado en la Liga Española Que es el jugador Del que más depende un equipo En primera división Hasta el 54% De las jugadas de ataque Que acaban en gol Ha participado Murici Que lleva 12 goles De los 26 Que lleva Mallorca Y que Solo le superan Si no me equivoco Benzema Lewandowski Y Enes Unal Son los tres que superan A Murici Pues nada No sé si quieres algo más Para terminar Si te animas a cantar Es que me han dicho Que cantas muy bien Por eso te he puesto la música No sé si te quieres Porque te veo Te veo con talento de futbolista Te veo con talento para cantar Y para acabar cualquier día En un show de estos De no sé Mira Si me vas a intentar para cantar Vamos a estar aquí dos horas Porque no voy a cantar Porque mi voz es fatal Eso es para las vacaciones solo Eso es para las vacaciones Total Que nadie no va a escuchar ser más No, no, es verdad Es verdad Mejor que no Mejor que no Que vaya a ver mañana No sea que llueva Sí, sí Murici Muchísimas gracias Por estar en los estudios de Radio Palma Por abrirte un poco más Y que no solo los aficionados del Mallorca Sino los aficionados al fútbol De la Liga Española Sepan un poco más De una de las sensaciones De nuestra Liga en esta temporada De Edad Murici Que está siendo sin duda Un pedazo de año El que está haciendo con el Mallorca Y ojalá que te tengamos Mucho más tiempo aquí En la Liga de Mallorca Aunque supongo que tu representante Tendrá algo que contarte Cuando acabe la temporada Yo le digo ya Yo le digo ya Que no me lías mi cabeza No me traes ofertas Que estoy bien aquí Y muchas gracias a vosotros Que ha sido un placer Para estar aquí con vosotros Hablarte De verdad Me siento muy cómodo Que no me sale muchas veces No sudo nunca Porque estoy sudando muchas veces Cuando hablo español Y muchas gracias a ustedes Y nada Me alegro Que hayas estado cómodo Un placer Que hayas estado en el Larguero Gracias Murici Que vaya bien el fin de semana Aunque sea con sol Que vaya bien lo que queda de temporada Y un abrazo para Pedro Morla Pedro Que vaya bien todo Igualmente Un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que grande Murici Que buena charla con él Y que se nos acaba el Larguero Álvaro de Mito Ha ganado Me cuenta Borja Cuadrado En el muro de Uy Con H En Bélgica En la flecha balona La ganadora Tadipo Gachar De hecho Un jefe importante De la cadena SER en deportes Que no es Manu Carreño Ha dicho esta tarde En la redacción Hay que plantear el debate De cuándo va a ser ya El mejor ciclista de la historia Tadipo Gachar Que yo casi me he dado la vuelta Para atrás No diré su nombre Bueno Alcaraz juega mañana Los octavos de final En el torneo trofeo Conde de Godol Que le gusta Javi Blanco Edición número 70 Frente a Roberto Bautista Y hay NBA ahora mismo en juego Está a punto de empezar El segundo partido Del Grizzlies Lakers Maravilloso El primer partido Lo ganó los Lakers Vamos a ver este Qué pasará Ojo, ojo Nos queda la prensa Álvaro Prats Eso es El diario AS Portada nacional de las Haaland Como protagonista Viene el ogro El sitio de Guardiola Se cruza de nuevo Con el Madrid En semifinales Tras eliminar al Bayern Y en Andalucía Joaquín Protagonista Gracias maestro Joaquín de 41 años Anuncia su retirada Al final de temporada En Mundo Deportivo Messi como protagonista Tebas abre la puerta A Messi Ojalá vuelva hoy No se puede inscribir Pero queda tiempo aún Y en el diario Sport La oferta Del Barça A Messi Ojo Contra contesta Llamas Hombre Se me ha puesto Publicidad en medio No puedo leer Prats Macho Por favor No hagas publicidad Álvaro Lo más importante Ya conoceremos mañana Más detalle Pero no hagas publicidad Lo dejamos así Lo cebamos Sí, sí Y ahora Mara Torres En el faro Si tiene algún dato más Lo irá contando Sobre la oferta El faro por cierto Dedicado a Pata Esta noche Pata-Faro Ah, lo tengo Sí, ahora lo tienes Venga La oferta del Barça-Messi Ahí está El Barça ha presentado El plan de viabilidad A la Liga Y espera que sea aprobado Antes de afrontar el fichaje Es que la publicidad Este Te pueden hacer Una faer Nos vamos Que mañana hay más Carrusel Suerte al Sevilla Mañana contra el United Y después lo que pase Lo contaremos aquí En el Larguero Hasta mañana Chao Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio